La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 4 billones de pesos contra 34 presuntos responsables de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango. Entre estos presuntos responsables figuran exmiembros de la Junta Directiva de Hidroituango, contratistas y hasta exmandatarios del Departamento de Antioquia. En donde efectivamente lo que necesitamos es recuperarle esos recursos, esos más de 4 billones de pesos que se han estimado a los antioqueños. Esa investigación se adelantó como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto Atribuibles, según el Contralor Carlos Córdoba, a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados al proyecto hidroeléctrico. Con las pruebas que ya tenemos, quienes fueron efectivamente los responsables de las tomas de decisiones en ese proyecto desacertadas. La situación descrita llevó además a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo ni un solo kilovatio de energía, lo que genera un daño, según el Contralor, al patrimonio del Estado. Y todo lo que genere el hecho de que no se haya puesto en funcionamiento son más costos para nuestros ciudadanos colombianos. En los próximos días, la Contraloría citará a versión libre a los presuntos responsables de la crisis de Hidroituango y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar. Esa decisión de la Contraloría de abrir juicio de responsabilidad fiscal contra 34 personas por las pérdidas económicas generadas a raíz de decisiones tomadas en el proyecto de Hidroituango genera diversas reacciones en Antioquia. Ahora veamos. Miembros de la Junta Directiva de Sociedad de Hidroituango se refirió al proceso. Es un proceso fiscal que apenas comienza, en el que necesariamente tendrán que practicar y decretar las pruebas a que haya lugar. Restrepo agregó la relevancia que tiene esta medida. Es la segunda investigación de responsabilidad fiscal más grande en la historia del país después de reficar. En ese sentido, como Junta Directiva de Hidroituango, vamos a poner toda la atención del caso para atender los requerimientos de estas entidades. A través de un comunicado, EPM informó que el gerente general Jorge Londoño de la Cuesta no ha sido notificado del proceso, pero que estará dispuesto a atender lo que corresponda. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.